Deportes Quindío se juega este lunes su paso a la final del torneo de ascenso enfrentando a Fortaleza en el estadio de techo en Bogotá. Los cafeteros con 11 puntos son los líderes y los primeros opcionados, pero sus rivales con 8 puntos les pueden arrebatar el tiquete en caso de una victoria, ya que llegarían a los mismos 11 puntos y en el desempate los favorecidos son los bogotanos, ya que quedaron mejor ubicados en la serie de todos contra todos. Los de Armenia entonces deberán por lo menos empatar el compromiso para no correr ningún tipo de riesgos. Para la competencia en la capital del país, la gran novedad en el grupo de convocados es la inclusión de John Gamboa, quien llega a la plantilla en reemplazo de Gerson Díaz, lesionado en el más reciente juego ante Tigres en el Estadio Centenario. Así las cosas, no se prevén novedades en la formación titular que mantendría al uruguayo Matías Cubero en el arco, Leirzer Chaverra, Jesús Figueroa, Harold Balanta y César Inestrosa en defensa, Sebastián Ayala, Leandro Angulo, Sneijder Guerrero y Roy Castillo en la zona de volantes y en el ataque Fabián Mina y Felipe Cifuentes. El juego en el Metropolitano de Techo será a las 7 y 40 de la noche y tendrá la conducción arbitral de Jorge Tavares de Antioquia, acompañado en la línea 1 por Riga de Estrada también de Antioquia y en la 2 por John Parra del Meta. El cuarto árbitro será Steven Camargo de Bogotá. Pereira está entre las 6 ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. Dos grandes noticias dejó el fin de semana para los departamentos del eje cafetero en la semifinal del torneo nacional sub-17 que se desarrolla en Manizales. La primera tiene que ver con el triunfo contundente de Risaralda, tres goles por uno sobre Antioquia en la jornada del viernes. Resultado, que clasificó anticipadamente a los risaraldenses a la final. Y la segunda buena noticia fue la victoria de Caldas en la fecha del sábado sobre Risaralda, que le dio nuevo aire a los locales y los puso muy cerca de la clasificación. Con los resultados de las fechas 3 y 4, la tabla de posiciones muestra a tres de los cuatro equipos ya afincados en la final nacional. Y ellos son Risaralda y Antioquia, que suman nueve puntos cada uno. Y Norte de Santander, que con siete unidades, ya aseguró una de las cuatro casillas en disputa. Para la cuarta plaza, Caldas es el más opcionado, ya que suma cinco puntos y con un empate en la última jornada de este lunes aseguraría su paso a la siguiente fase. Sin embargo, Magdalena, que tiene dos puntos, podría llegar a los cinco que tiene Caldas en caso de ganar en su duelo ante Cesar. Eso sí, para clasificar, los amaros deberán tener una victoria amplia con goleada de más de cuatro anotaciones y contar con que Caldas caiga derrotado en su presentación ante los paisas. Los juegos de este lunes se cumplirán de la siguiente manera. A las ocho de la mañana Magdalena se mide a Cesar. A las diez Risaralda Sierra ante Norte de Santander. Y a las doce, Caldas se enfrenta con Antioquia. Todos los compromisos en la cancha Luis Fernando Montoya de la Unidad Deportiva Palo Grande. El comienzo de la Vuelta a Colombia en bicicleta ha sido de ensueño para el Team Superheroes Gobernación de Caldas Alcaldía de Manizales, ya que desde la primera etapa que se corrió entre Barranquilla y Cartagena, asumió el liderato de la carrera con Luis Carlos Chía, quien se impuso en un reñido embalaje a Juan Umba de Indeportes Boyacá y Jordan Parra de Petrolaic. Ya en la segunda etapa que tuvo llegada en Cincelejo, Chía mantuvo la camiseta de líder al pasar tercero por la meta con el mismo tiempo del ganador de la fracción. Ya en la etapa tres que se corrió este domingo, en un final caótico por la lluvia, Luis Carlos se adjudicó al sprint el triunfo de la fracción luego de recorrer los 123,9 kilómetros entre Cincelejo y Montería. No, creo que conocía la llegada bastante bien, una carrera bastante rápida, bastante incómoda para el lote porque se manejaba mucha tensión, creo que he contado con la bendición de Dios, con el respaldo de mi equipo Supergías Alcaldía de Manizales, con mis compañeros, con el staff, con John Jairo y no, contento porque conté con la bendición de Dios porque una etapa demasiado tensa la llegada, cometías un error y te ibas para el suelo, creo que la he jugado bien y he tenido fuerza para hacer un sprint, un sueño logrado, un sueño hecho realidad, creo que dos etapas en una vuelta a Colombia y tres días de liderato y una camiseta por puntos, creo que de la mejor manera no puede ser. Creo que mañana ya pasarán a hacer el espectáculo los grandes capos de las escuadras, los escaladores de alta montaña, espero estar a la altura de ellos y pasar un buen día el día de mañana y mucha suerte para todos los escaladores y de la mejor manera que les vaya. El ciclista de Soacha de 25 años, quien se afianza en el liderato de la carrera, cruzó la línea de meta de primero por delante de los hombres de Colombia Tierra de Atletas, Oscar Quirós y Nielson Soto, quienes finalizaron en la segunda y tercera posición. Sí, la verdad que es una etapa que esperábamos que fuera un poco más sencilla, aquí al final se complicó un poco por la lluvia, había bastante agua en el piso y bueno, no deja de haber nervios, ayer nos caímos, un poco de nervios hoy, pero bueno, afortunadamente y gloria a Dios que hemos librado el día y ya empieza otro ciclo, la competencia empezó hace tres días pero ya empieza otro ciclo, ya cambia el chip, ya viene la montaña, van a haber diferencias y bueno, esperamos estar ahí a la altura de todos los corredores. En la clasificación general, Luis Carlos Chía del Supergiros, Alcaldía de Manizales, Gobernación de Caldas, aumentó su ventaja con sus rivales y ahora comanda las posiciones, seguido de Nelson Soto de Colombia, tierra de atletas GW Chimano a 10 segundos y de Oscar Quiroz del mismo equipo a 16. Muy contento, la verdad, es mi tercer día que porto esta camiseta, hoy lo intenté muchas veces, nuevamente no se me dio, pero sigo contando pues con la gracia, siento que desde un principio sumé bastante, lo que fueron bastantes puntos, los corredores que han ido sumando puntos no le ha dado para empatarme y eso me ha llevado a portar la camiseta durante tres días. Hoy estuvimos desde un principio, lo intentamos, lo intentamos, tengo muchas marcas, hay corredores que me están marcando durante todo el día y se me complica un poco que la fuga se me dé porque hay corredores ya de más categoría que están detrás mío y eso complica un poco más la carrera, lo intento, lo intento, no se me da, pero bueno, gracias a Dios los que se han ido por delante no llevaban puntos, ha sido un corredor diferente en cada volante y eso no les da los puntos todavía necesarios para empatarme, entonces gracias a Dios sigo portando esta camiseta. Este lunes se corre la cuarta etapa en la que aparecerá por primera vez la montaña saliendo de Caucasia y terminando en Yarumal en el departamento de Antioquia con un recorrido de 158,4 kilómetros. La vuelta a Colombia terminará el próximo domingo 12 de junio. Pereira está entre las seis ciudades pilotos del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. A pesar de los muchos inconvenientes, la ciudad de Pereira y su administración siguen trabajando en el proyecto para la construcción de la pista de atletismo en el estadio Hernán Ramírez Villegas, proyecto que con el paso del tiempo ha presentado variantes y hoy es mucho más ambicioso ya que busca mejorar fundamentalmente el escenario deportivo. Cuando el ministro dio la orden de Juegos Nacionales, pues inmediatamente pararon la revisión de todo tipo de proyectos, solo se dedicaban a revisar Juegos Nacionales. Como ya los proyectos de Juegos Nacionales fueron viabilizados, ya en temas más de documentación, temas técnicos, de convenios, nos dieron la posibilidad de presentar nuevamente el tema de la pista de atletismo en el estadio Hernán Ramírez Villegas con iluminación, que está cerca de 17 mil millones de pesos donde la alcaldía cofinancia 4 mil millones y el ministerio cofinancia los otros 13 mil millones. Vamos a radicar también nuevamente la pista de atletismo, nos la van a volver a revisar. Yo voy a tener una cita con el equipo técnico donde yo les voy a entregar nuevamente todo, donde les voy a llevar las fichas técnicas, las últimas dos fichas técnicas donde encontramos una inconsistencia y es que en la primera ficha técnica que nos enviaron, estábamos al 62%, nos hicieron corregir unas cosas, se corrigieron las cosas y posteriormente, corregidas esas, las enviamos al ministerio con el equipo técnico y nos devolvieron una ficha calificada al 24%. Entonces le dijimos al ministro, esto no es lógico, que usted me califique en un examen 6-2, me lo devuelva, yo corrija solo lo que tenía malo en el examen y dejo lo otro y corrigiendo lo que me dijeron que tenía que corregir, pues imagínense, me queda el examen en 2-4, le decía ministro, eso no tiene lógica, yo necesito que usted y el ministro accedió, el equipo técnico del ministerio también y me van a dar una cita para revisar eso, porque la idea es ir a viabilizar el proyecto de la pista de atletismo, pero es un proyecto que está dentro del plan de desarrollo. Lo que queremos es hacer no solo la pista, sino que ahí esté también salto largo, salto triple, que tengamos una pista no simplemente con un caucho reciclado y llenar eso de caucho por llenarlo, sino que realmente es una pista que sirva, pero para poder llevarla, que sea una pista tipo día para traer eventos internacionales, así sean juveniles como lo que están haciendo en el Pascual Guerrero, pues podamos también tener una muy buena iluminación, una iluminación que ya no sea Meta Alay, que todos sabemos que consume demasiado, lo que debemos cambiar por iluminación LEF, que nos permita cuando estemos con el campo de juego, pues se alumbre el campo de juego, pero que se vamos a hacer un campeonato internacional en la noche, pues también podamos alumbrar, podamos tomar, redireccionar nueve las luces y tener iluminación en la pista, por eso es que vale más de 17 mil millones de pesos el proceso, porque la sola iluminación vale casi 8 mil, 9 mil millones de pesos. Si no logramos que el ministerio nos avale esos otros 13 mil millones de pesos, pues vamos a hacer una pista, pero estamos tratando que con esa plata que tiene el case, que tiene el alcalde, con esa plata que tenemos desde el plan de desarrollo, pues hombre, si podemos dejar el estadio Hernán Ramírez Villegas repotenciado, modernizado. Otro proyecto al que no se renuncia es al de la remodelación del velódromo Alfonso Hurtado Sarria, escenario que modernizado sería de impacto regional y nacional. El velódromo lo vamos a llevar a fase 3, es el velódromo vamos a hacer unos videos mostrando la importancia y la necesidad que tiene para el país, porque no es un tema de ciudad, no es un tema solo para Risaralda Pereira, sería un tema de región. Quindío no tiene, aquí podría entrenar Quindío, Caldas no tiene, aquí podría entrenar Caldas. Norte del Valle le quedaría más fácil venir a entrenar aquí. Antioquia también le quedaría además porque, de alguna manera, por el tema regionalista, pues Pereira es una ciudad que sería como un punto de equilibrio, que no beneficiaría simplemente a Antioquia o al Valle, sino que todos podrían venir y aquí todos se sienten cómodos. Todos sabemos la historia que tiene el velódromo, todos sabemos la ventaja logística que tiene Pereira y sabemos la necesidad, dependemos de un solo velódromo, que es el de Cali. Cuando lo cierran, pues la gente no tiene dónde practicar, la selección Colombia tiene que irse a buscar otros horizontes, entonces vamos a seguir peleando. Es un velódromo que además potenciaría para que, como región, Caldas, Quindío, Risaralda, podamos seguirnos presentando para grandes eventos, para poder presentarnos a un centroamericano, un suramericano, un panamericano. Pues, hombre, necesitamos sí o sí el velódromo, porque nada, no ganamos con presentarnos como región, pero pues que muchos de los deportes tengan que ir para Cali porque nosotros no tenemos los escenarios. Tenemos que lograr que en el eje cafetero entre todos tengamos todos los escenarios y así volvernos una potencia deportiva como región. Estos dos proyectos son ajenos e independientes a los que se desarrollan con motivo de la realización de los Juegos Deportivos Nacionales de 2023. Sconor del Norte Foneté Foneté Fon Audrey Fonés ger Fon certeza m fon Gracias por ver el video.